¡Vamos a atacar directamente el poblado! ¡Tropa al trope! ¡En marcha! ¡Corrupta por el plazo izquierdo! ¡En marcha! ¡Papá! 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 ¡Igua! 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 ¡Cristi! 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 ¡Sacala a esa mujer blanca de ahí! ¡Sacala a esa mujer! ¡Sacala a esa mujer blanca de ahí! ¡Sacala a esa mujer blanca! Indisciplina. No se siente ningún botín en el campo de batalla. On November 29, 1864, a unit of Colorado cavalry numbering over 700 men attacked a peaceful Cheyenne village at Sand Creek, Colorado. The Indians raised the American flag and a white flag of surrender. Nevertheless, the cavalry attacked, massacring 500 Indians, more than half of whom were women and children. Over 100 scalps were taken, bodies dismembered, plus numerous reports of rape. General Nelson A. Miles, Army Chief of Staff, termed the massacre, perhaps the foulest and most unjust crime, in the annals of America. ¿Sabes alguna oración, Soldado Azul? ¿Algún lindo poema? ¡Anda de algo bonito! ¡Apм로! ¡Apumper! Gracias.